hola mi gente aquí alexandra farías hoy quiero platicarles un poquito sobre mi nueva novela vino el amor esta es una historia muy hermosa y casi casi ya está estamos trabajando en ella y estoy un poco atrasada con la edición como ustedes saben siempre hay inconvenientes que surgen el camino estaba pero dispuesta para salir en la primera semana de junio pero no será así todavía no tengo fecha pero si saldrá en junio como ya estaba previsto aunque no fue no será la el día exacto lo importante es que ya va a estar aquí muchas personas me han estado preguntando enviando comentarios y mensajes que si esta que por qué cuando escribo una novela siempre soy tan explícita en en la forma en que escribo el amor el amor para muchas personas el problema es que que hay mucha mucho tabúes mucho tabúes en la vida de de cómo se vive el amor siento que muchas personas sienten ese amor por dentro lo tienen tan metido hacia adentro pero no lo saben vivir no lo saben expresar le dan pena le dan vergüenza y y le gustan vivirlo en secreto y le dan hasta vergüenza le dan le dan pena decirlo o expresarse como es el amor realmente a mí me encanta a mí me encanta vivirlo me encanta disfrutarlo me encanta escribirlo de forma tal como es pueda que que sea muy abierta que sea muy directa pues así lo siento porque en esta vida en esta vida vivimos muchas cosas vivimos mucha tragedia mucha amargura mucho dolor mucho engaño mucha mentira vivimos mucha traición y la gente cuando se trata de una tragedia de algo de un crimen de un abuso lo hablan tan explícito entonces si podemos hablar de que mataron a alguien y le sacaron los ojos y y lo expresan y lo exponen en las redes sociales y de una forma tan cruel tan fuerte que cerramos los ojos y que no 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 desgarra el arma viendo esas cosas entonces porque no 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 hablan del amor de la misma forma que hablan de las cosas malas y ese es mi punto si tú no no habla de lo a cosas bonitas quién lo va a hablar quién va a decirlo o sea quién lo va a recordar y por eso me gusta me gusta hablar de del amor de los amigos de la familia me gusta hablar de las cosas que yo amo y que me gusta de una forma abierta de una forma espontánea de una forma clara por eso cuando me expreso de el amor de pareja me expreso muy abiertamente en mis libros cuando se trata de las relaciones entre amigos me expreso de una forma única como yo lo siento como yo lo vivo porque así soy a mí me gusta que que las personas sientan yo no soy de las personas que esperan a que fulanito se muera o se vaya o se termine esa amistad o esa relación para decir ay cuánto lo quise ay si supiera cuánto te quise o cuánto te extrañé o o lo feliz que me hacía tu amistad o lo feliz que me hacía tu amor o estar contigo no yo soy de esta persona que a mí me gusta que la persona si es mi amiga mi amigo lo sepa todo el tiempo a mí me gusta que mi las personas que estén conmigo y que son especiales lo sepan o sea estén consciente de que son valiosos para mí de que mi amistad mi cariño es sincero y por eso no no me canso de repetírselo y de decírselo es igual que cuando en una relación me gusta que esa persona sepa lo importante lo importante que es porque es importante es importante decirle a nuestros seres amados que son importantes es importante decirle a ellos que son especiales es importante expresar lo que sentimos lo que llevamos por dentro no esperar que se mueran no esperar que ya no estén no esperar que se termine esa amistad esa relación para luego hablar con un tercero de lo bonito que fue o lo mucho que quería o sentarte con una copa de vino con una taza de café un jugo una botellita de agua a suspirar a recordar porque escuchaste una canción porque algo que viste te recordó un momento especial que viviste con esa persona no porque esperar no podemos esperar entonces si podemos expresar y podemos decir todas esas cosas malas que pasan en el mundo lo podemos decir así a manos llenas y si sin 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 tapujo entonces porque no hablar del amor lo bonito porque no hablar de la amistad porque no hablar de la familia porque no hablar de lo que pasa con tus hijos con tu pareja porque no hablar de las cosas increíble que vive con tus amigos porque no hablar de todas esas cosas y es por eso que en mis novelas me expreso así esa es la razón por la cual me gusta expresarme así crudamente como me dicen a veces que soy muy cruda muy explícita esa es la razón me gusta que sientan porque yo sé que muchas personas no muchas millones de personas no son capaces de expresar lo que sienten o no son capaces de decir ni siquiera de imaginar en decir una palabra o la palabra amor o o lo que sea que sienten entienden y es por eso que yo lo hago no a mí no me molesta no me siento incómoda no me siento mal si te dio vergüenza a ti a lo siento si no te da vergüenza hablar de las cosas horrible que pasa en el mundo porque la cosa hermosa te da vergüenza no debe de darte vergüenza hablar del amor no debe darte vergüenza hablar de la amistad no debe de darte vergüenza hablar de la familia de eso no debe darte vergüenza no debe darte vergüenza hablar de ti de lo que tú quieres de lo que sientes de lo que piensas de lo que desea no debe darte vergüenza Porque el mundo no es así. El mundo es otra cosa, pero lo convertimos en algo crítico, en algo difícil. Si pensáramos más abiertamente, si pensáramos y nos expresáramos de una forma bonita desde el corazón, el mundo fuera más bonito, más amplio. Así que piénsalo. Feliz día. Los quiero mucho y espero que disfruten mucho de mi nueva novela porque Vino el Amor es una historia increíble que habla del amor, habla de los amigos, habla de la familia, habla de los sueños, habla de la fe en sí mismo, habla de muchas cosas, no solamente del amor. Vino el Amor es una historia que te va a encantar, pero que también sé que te va a identificar con ella. Así que espérala muy pronto. Los quiero. Que Dios lo bendiga.